www.feyyaz.com ¡Venga acá! Ahora sí, en el juego. Ya aguancho. Ya aguancho, ahora sí. Vení, más cerca, más cerca. ¡Venga la luna! ¡Venga, va! 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 ¡Bacalo, Juani! ¡Bacalo! ¡Aparase vos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Fran juega! ¡Fran juega! ¡Fran juega! ¡Bien, bien! ¡De nuevo! Arriba, arriba,ienda ¡Uh! ¡Anda, Andama, Abuso! ¡Anda! 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 ¡Bien! ¡Me diga mi padre! ¡Giro! ¡Giro! ¡Ahí está mejor! ¡Dale, que no tiene para salir! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bate! ¡Dale! 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 ¡Bate atrás! ¡Bien! 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 ¡Aceptamos los pases! ¡Aceptamos los pases! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Nooo! ¡Najcieia! ¡Dale! ¡Nacha! ¡Nacho! ¡Ahí! ¡Solo! ¡Solo! ¡Sí! ¡Sale! ¡Sale! Dale! ¡Sí! ¡Sí! Dale! ¡S hm! ¡Dale! ¡Salí! 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 ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sandomudel! ¡No quote él! ¡No quoteé! ¡Saltó! ¡Con Luna! ¡Cortó con Luna! ¡Hay más! ¡T cabo! ¡Bueno embrigo,úc ¡ yardım! ¡ dokładir! ¡ siitä! ¡Hace la pita! ¡Bien! 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 ¡Sobrano! ¡Sobrano, Mito! ¡Bien! 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 Vencemos, el auge apareció. ¡Bien! 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 Y balo. Ahí está, Pita. Bien. Mico. Interno. Pita, abrí acá, eh. Pita. Mirá, mirá, mirá. Bien, bien. Estaba bien, estaba bien. 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 Una sola. ¡Afuera, Mirko! ¡Afuera con marca, Mirko!